Hola compañeros, hoy les vamos a presentar el siguiente video, del grupo Transmedia. Tengo que hacer esto, aunque me duela en el corazón. Padre disculpa, yo no quería hacerte esto, pero es el bien para toda la humanidad. Hola, necesito ayuda, para derrotar a los zombies. Ya está bien, con tal de salvar la humanidad, te espero en el ejército. Ok, ahí voy. Hasta que por fin, llegué al ejército. Voy a ir, al sótano, para pedir apoyo. Yo de hace tiempo, he estado investigando a los zombies, y la única solución, es matarlos a todos. Tienes que reunir, a un grupo de personas para matar, a todos los zombies. Ok, iré en busca de ellos. Hola compañeros, necesito apoyo para un asunto, cuando lleguen a mi casa, les digo. Ok, allá nos vemos. Creo, que ya van a venir, mejor los llamo. Hola, ¿dónde están? Estamos, afuera de tu casa. Mejor, voy a recibirlos. Tenemos, que matar a todos los zombies, para salvar la humanidad. Para mí, está bien. Vengan compañeros, vamos en busca de los zombies, para matarlos. La última vez, los vi a la vuelta de mi casa. Ya, entonces vamos. Creo, que la otra vez, los vi por acá. Compañeros, ahí están, hay que atacarlos. Compañeros, ahí están, hay que atacarlos. Compañeros, ahí están, hay que atacarlos.